¿Por qué este no desaparece? A ver, güey. ¿Por qué este no desaparece, güey? Y el del maldito Dalas sí, güey. Me cago en todo, güey. El del Dalas era el efectivo. El del Dalas es el efectivo, güey. ¿Por qué chingados el del Dalas sí desaparece, güey? ¿Neta? ¿Por qué chingados el del Dalas sí desaparece, güey? Estoy bien. Los enemigos plantaron la bomba. ¡Hazla de ellos! ¡Nos encontramos la bomba! ¡Uno, dos, tres, güey! Me chute a todos ahí. ¡What the fuck, güey! ¡Nos encontramos la bomba de Fierce! ¡Muy bien! ¡Nos encontramos la bomba de Fierce! ¡Nos encontramos la bomba de Fierce! ¡Suscríbete! 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 ¡Hoohoo! ¡Ah! Que partidaza señores Maldita partidaza La que nos estamos haciendo Madre mía Ay mamaita mía crack Ay mamaita mía crack Muy bien micro paisano Bienvenido de nuevo crack Vandalismo puro Vandalismo puro chiquititas bebé Vienen para acá los vatos Vienen para acá los vatos Pues aquí los recibimos compa Mierda wey Me cago en todo No wey no mames Me cago en todo men Pero por qué te quedas ahí wey Madre mía No estaba muy difícil Primero para empezar wey Para empezar el El compa ese que fue del otro lado Creo que era la lancer Si wey la lancer Se precipitó demasiado wey La neta wey Cuando vas hacia esa zona Tienes que quedarte pegado a la pared Porque ellos llegan primero que tú wey Se precipitó wey La neta wey Si confí La mala suerte me ataca No manches Vale para que vean que Voy a venir para acá wey Para que vengan para acá también Pero los vamos a atacar por acá Les vamos a echar la sorpresiva La que no se la esperan Ya sabía Hazle prefire carnal Y me revivo eh Muy buena Ah ya los mataron ¿Qué dices? No wey Me cago en todo Me cago en todo men Ay no me revive wey Todo culo Todo culo Va 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 Que bueno que hace eso wey Para ahorita que lo tiren Lo manden por un pinche tubo wey Lo mande al pito wey Ahorita que derriben ese perro wey Lo va a mandar al pinche carajo wey Mamá wey Es que no se si llevarme la flash wey La verdad wey No voy a chimblar esta madre Total Es que luego la flash Y te hace el paro Pero Cuando yo la lanzo No ciego a nadie wey Cuando me la lanzan A mi si me ciega wey No manches Vale vamos a pasar por acá Que lo mas seguro es que vengan por acá De este lado eh A ver quien va a ser el valiente Por la tirolina Nah wey Uy que si lo alcanzaron a bajar padrino eh Me mate yo solo No lo puedo creer wey Me mate yo solo con el C4 wey No me jodas wey Me mate yo solo con el maldito C4 wey Ale shit me Muy buena muy buena Bueno me dice 11 kills con el Me dice 11 kills con el C4 wey No wey La verdad es de que debería de jugar nada más con el C4 wey Debería de jugar nada más con el C4 wey Para subirlo a maestría 3 wey No más wey La neta wey Oye está algo vacío el chat No confío Hace rato estábamos platiqui platiqui wey Hace rato estábamos platiqui 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 Con el Jospic wey Y el Mi querido Pablo wey Que quien sabe si siga ahí wey Entonces Ve mi querido Corsan dijo Cuantas viterias llevas Y ni Ni leí su pregunta wey Pero desde que empecé a jugar Demolición Llevo dos derrotas Confío Llevo dos derrotas Mejor tarde que nunca Y luego yo traigo la bomba Para acabarla de chingar Ero Encontro Na Encontro Encontro Entonces Encontro Encontro Aquí Encontro Encontro Ex eyeliner Encontro Encontro ... Encontro Exorc No, güey, qué pedo No, güey No puede ser, men No puede ser, güey Pero por qué, mira, ahora sí se quedó Ay, no, mira, ve, por qué desaparece Por qué desaparece, güey Y el del Chak no, güey, no, ma, güey ¿Y a dónde vamos? Oh, sí, güey Sí le alcancé a lanzar la... Sí le alcancé a lanzar esa madre Chiquita, bebé Llámame Llámame, baby Desgraciada Típico de las mujeres La bomba ha salido I've got the objective Bomb's armed See you through Lethal out Lethal out Llámame, baby Qué buena partida, eh Muy buena partida, chicos Muy buena partida, men Gigi's 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 Chiquita, 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 chiquita Wanda